Hola, qué gran gusto saludarles y en este espacio sobre preguntas y respuestas acerca de cómo veo yo ciertos temas en este momento. Lo que más me gusta obviamente es tener el contacto permanente con ustedes, de saber qué les interesa, de saber cómo brindarles cosas que sean de utilidad para ustedes, sino además el tener una exploración fresca, el estar permanentemente mirando en la dirección, llamémoslo así, de este entendimiento de la experiencia humana y ver qué tiene sentido y dejarnos evolucionar en lo que vemos, dejarnos evolucionar en lo nuevo que podamos estar notando. Y para mí esto es fundamental porque de las cosas, de las cosas como yo siempre los digo, más peligrosas entre comillas, que yo veo en un ser humano es el que se aferra a lo que da por cierto. Cuando nosotros empezamos a notar que lo ilimitado, lo infinito de esta experiencia humana, de esta universalidad, llamémoslo así, nos permite permanentemente estarnos dando cuenta de algo más, verlo de manera diferente, verlo incluso de una manera más simple o con mayor claridad. Entonces ese es el espacio que quiero compartir con ustedes y voy a empezar con una pregunta que me hace Astrid y es ¿cómo lograr fluir para brindar este entendimiento a los demás? Y primero muchas gracias Astrid por la pregunta. Y quiero iniciar con algo que me he dado cuenta que ocurre muchas veces cuando nosotros y pasa mucho en el mundo del coaching, en el mundo de la facilitación y demás, es que yo creo que tenemos la gran mayoría la tendencia a sobrecomplicar y empezar a enredarnos en cómo compartir. Y de ahí, obviamente, para mí el primer paso es compartir esto con otros y los siguientes pasos van a ser, hacer ya digamos así coaching formal o facilitación y luego cobrar y poder vivir de esto para aquellos a los que, para quienes esto sea una meta el vivir de esto. Y creo que empezamos a enredarnos y sobrecomplicar y uno de los primeros síntomas de ello es que empezamos a buscar las respuestas afuera, en que alguien me diga cómo específicamente lo hago, cuáles son los pasos para, cuál es la estrategia para esto, que me diga cuál es el camino, cómo debo hacer esto. Ese es el primer síntoma para mí de que estamos mirando en la dirección que no es. Y además a lo que ocurre y lo veo cada vez más en la industria del coaching es que empezamos a creer que hay una fórmula y que hay una forma de salir al aire, de compartir esto, de empezar a afirmar clientes, de... Y siempre tenemos que tener en cuenta que en esto no hay fórmulas, que en esto no hay pasos, que en esto solamente va a ver lo que tiene sentido para ti, única y exclusivamente para ti. Que cuando alguien habla de que hay una forma y esta es la forma y esto es lo que se debe hacer para, esa persona está hablando de lo que tuvo sentido para esta persona o lo que está creyendo que tiene sentido en ese momento o lo que tomó de alguien más. Pero ¿qué sucede? Como ya lo hemos empezado a ver en el entendimiento. Cuando algo no es lo de uno, cuando algo no sale de la inspiración y de la claridad dentro de uno mismo, no va a resultar y si resulta, los chances de que eso sea para el largo plazo son muy pocos. Entonces, a mí me preocupa muchas veces escuchar cuando yo digo, esta es la forma de yo, esta... Porque muchas veces también lo que indica es que la persona le ha dado más valor a lo que ha visto que hacia la dirección de este entendimiento. Le ha dado más valor a eso que le funcionó en ese momento que a mirar en lo verdaderamente poderoso que es este entendimiento. Y nosotros podremos saber qué tan en camino estamos o no por nuestro sentir. Porque muchas veces cuando uno empieza a escuchar eso, que la fórmula para, que esto es lo que tienes que hacer, que esto tienes que esforzarte y tienes que salir de tu zona de confort y tienes que cambiar esto de ti, tienes y tienes y tienes y tienes y tienes. Y uno lo empieza a sentir como, no, yo no sé y esto no sé para dónde vayas. Ahí es donde acaba de preguntarnos, ¿será que la vida misma tiene que ser así de complicada, tiene que ser así, tiene que sentirse así de pesada, tiene que sentirse que tengo que ganar las cosas, que tengo, que tengo, que tengo? O hay un espacio en el cual no estoy explorando aún. Y esto es bien interesante porque cuando yo tengo estas conversaciones, algunas personas dicen, no, pero eso suena mediocre, no, pero es que uno tiene que estirarse, no, es que uno tiene que dar lo mejor de sí, es que si no, no se va a quedar. Todo eso son inventos, todos son inventos de un gran grupo de seres humanos, que han dicho, mira, en la vida hay que hacer así, la vida para tener éxito hay que hacer esto otro, la vida... Si oyes la cantidad de conceptualización que hay ahí, que es la versión de alguien, de lo que eventualmente le pudo funcionar, de lo que eventualmente pudo haber visto que le funcionar a alguien más. Pero si algo nosotros hemos empezado a notar con este entendimiento es que la magnificencia, la universalidad, la gran sabiduría que reside dentro de nosotros, dentro de nosotros, el que tenemos esto a disposición permanentemente. Entonces para mí siempre cualquier exploración que además tenga fines prácticos, porque eso no implica que esto no tenga fines prácticos, o sea, nosotros podemos hablar claramente de, y en el ICG lo hacemos y yo personalmente lo hago de, bueno, quiero llegar a esto, quiero lograr esto. Pero mi exploración no va a empezar en el esto, ¿y cuáles son los pasos para? Mi exploración va a decir, oye, espérate, ¿qué tiene sentido? ¿Por dónde lo veo? Porque hay una fuente infinita de inspiración y de creatividad, y hay una fuente infinita no solamente de inspiración y creatividad, sino de inteligencia interna. Entonces cuando algo se siente forzado, cuando algo se siente que no fluye, cuando se siente una imposición de alguien más, acordémonos que esta persona nos está dando su versión de los hechos, no está hablando de verdad. Y esto lo vamos a encontrar mucho y es importante que cada uno de nosotros aprenda a discernir de cuándo está escuchando la versión de los hechos de alguien presentados como verdad, a cuándo estamos hablando de verdadera facilitación de este entendimiento que lo que siempre va a buscar es ¿qué? Lo que siempre va a buscar es la exploración de ese espacio universal dentro de ti. Y eso es fundamental, porque el mundo conceptual, el mundo de la fórmula, de la estrategia, es supremamente atractivo, es muy atractivo. Pero no nos está dirigiendo a lo que realmente va a funcionar para nosotros, a lo que realmente va a tener una longevidad en nuestro caso. Y por demás, yo creo que cuando, y después de haber hecho tantas cosas por tantos años, con tanto esfuerzo, tantas cosas, yo digo, a mí como me hubiese encantado. Y ahora, de los puntos que yo digo es, la vida puede ser un juego de inspiración y de creación versus algo de esfuerzo, sacrificio y demás. Que no implica que desde la inspiración, desde ese espacio creativo, yo no vaya a tomar acción. Yo tomo muchísima acción. El grabar este video es tomar acción. El organizar eventos es tomar acción. El lanzar un programa nuevo es tomar acción. Pero eso ya no viene desde, no, y me toca hacer esto, y me toca publicar acá, y me toca hacer esta, crear este video, y me toca crear una página web, y me toca porque, porque me dijeron, y porque esto es lo que hay que hacer, y por... No. Yo lo hago porque sale como el siguiente paso obvio. Y cuando sale como el siguiente paso obvio, lo obvio viene bien acompañado con el, con el impulso de actuar. Y cuando aún no viene el impulso de actuar, pues tengo ya claro que no es el momento. A pesar de que mi mente, a pesar de que en mi mente personal yo tenga una idea diferente, yo ya sé que no es el momento. Porque si fuese el momento, ya la acción la estaría tomando. Pero claro, cuando nos basamos en otros, otros, en otras opiniones, en la, como la versión de los hechos de otra persona, en la fórmula de otra persona, pues va a ser muy fácil decir, no, tú ya deberías estar acá, tú ya debiste haber hecho... Pero un momento. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. No hay forma de que no lo hagamos. Lo otro, toda la historia que armamos alrededor es otra historia. Es historia. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de discernir, de discernir acerca de lo que muchas otras personas nos puedan estar diciendo, hacia dónde nos puedan estar guiando, si nos están guiando en un camino que se siente forzado, si nos están guiando en un camino que se siente que no es el, no es algo que cobre sentido para nosotros, no es algo que fluya. Si lo que sentimos es confusión, si lo que empezamos a sentirnos es que no somos suficientes, es que no tenemos lo que, lo que se necesita, es que esto es demasiado complicado, que esto es demasiado grande o esto es demasiado importante. Eso para mí son síntomas de, hey, espérate. Es un momento para discernir y decir, tal vez por aquí no es. Tal vez por aquí no es. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al... que todo esto hace parte de la pregunta de cómo fluir para brindar este entendimiento a los demás. Entonces, para mí, lo primero es buscar el poder de la sencillez y de lo simple en esto. Porque muchas veces, como decía yo, tenemos esa tendencia de sobrecomplicarlo. Entonces, cuando yo hablo de lo sencillo, de lo sencillo y de lo simple es qué. Si nosotros... si nosotros... volvemos a lo esencial, y lo esencial es qué. ¿Qué he visto yo que ha cobrado verdadera vida en mí acerca de este entendimiento? Lo que sea. Que como siempre he dicho, que sea así, que yo no me... que yo no haya visto en acción y tenga total claridad de que mente, conciencia, pensamiento, de que si esto y lo otro y aquello. Que mucho de eso, cuando empezamos a sentirlo súper complicado, es ¿por qué? Porque estamos conceptualizando, porque nos salimos de lo universal. Pero cuando yo voy a algo que puede sentirse como muy pequeño, pero yo diga, mira, ¿yo qué he sentido en mi vida? ¿He sentido bienestar? ¿O he sentido más paz? ¿O he sentido más esperanza? ¿O ya no me tomo esto tan en serio? ¿O qué es eso que yo puedo a hoy hacer inventario? ¿De qué a hoy? ¿Qué he visto? Así sea que hoy particularmente no lo vea, pero que yo pueda decir, voy a hacer inventario de lo que ha sido mi camino en ese entendimiento. Que yo pueda decir algo que ha marcado la diferencia. Y algo que ha marcado la diferencia es... Que yo sienta que ahora la vida se siente más sencilla, más amable, que yo siento que yo tengo una experiencia de vida más bondadosa, de más gozo, o de más claridad, o de lo que sea. Ese es para mí el primer paso. De decir, bueno, porque muchas veces, muchas veces como el bienestar es algo tan natural en el ser humano, muchas veces ni nos damos cuenta. Muchas veces damos... nos pasamos por encima, ¿no? Se ha vuelto transparente el que digamos, oye, yo definitivamente, fíjate que... Voy a decir una bobada, pero... que yo diga, mira, antes me daba tanta ansiedad que me tenía que fumar un paquete de cigarrillos. Ahora, ya no me fumo un paquete, me fumo tres al día. Pero entonces muchas veces como uno dice, ah, no, pero mira, es que si todavía fumas es porque todavía tienes un... No, no, espera. ¿En qué ha habido progreso en mi vida? ¿En qué ha habido progreso? No desde lo conceptual, no desde las opiniones de los demás y mis propias opiniones, porque ahí siempre nos vamos a empezar a perder. Ahí vamos a tender a no ser suficientes. Ahí el progreso no va a ser tan significativo. Pero ¿en qué dirección miramos? En aquello que se siente más amable, en aquello que se siente más, como digo, más esperanza, en aquello que le hace sentir uno más ligero, bueno, en lo que sea para ti, ¿de acuerdo? Y que yo pueda ver, mira, en esto he sentido transformación, he sentido cambio, he sentido... Me he sentido mejor, me he sentido bien, lo que sea que eso represente para ti. Y cuando te das cuenta, en muchos casos vas a poder atar, atar ese beneficio, esa experiencia, a algo que te han mostrado los principios. Ahora, en esos casos en que no puedas decir, mira, yo no sé por qué, porque no puedo, no sé, no sé por qué ahora no me siento con ese mismo nivel de ansiedad, o ya no tengo que hacer esto, sino un poquito menos, no sé por qué. Pero, por ejemplo, si tú puedes compartir la historia que empezando a darte cuenta de dónde viene la experiencia del ser humano, empezar a darte cuenta que hay algo más en juego, a empezar a darte cuenta que tu historia no es tu realidad, etcétera, etcétera, o sea, lo que sea que tú puedas decir, mira, yo lo que he notado es esto. Eso es lo principal para fluir en el compartir con los demás. El qué ha sido y ha cobrado vida en ti. Y con ello, entonces algunas veces, como decía, algunas veces tú puedes atarlo muy claramente a la expresión de un principio como tal, o simplemente se va a convertir como un ejemplo más general de este entendimiento. ¿De acuerdo? Pero lo importante es qué de eso es vivo en ti. Y para mí era algo bien interesante porque yo pensé que eso no era suficiente, que lo poquito que yo había visto no era suficiente. Pero fíjate que es que ese poquito, esa lucecita en medio de la oscuridad, que lo que hace es que, y me pasó recientemente, si tú estás en un cuarto absolutamente oscuro, absolutamente oscuro, absolutamente oscuro, y tú ves que se filtra un poquito la luz por la puerta, eso es todo lo que necesitas para saber cómo abrir ese cuarto. Tú no necesitas que el cuarto esté iluminado para saber cómo salirte de él. Tú solamente necesitas esa guía. Y ya. Y eso es lo que sucede cuando tú compartes lo que es verdadero, lo que ha cobrado vida en ti. Eso es lo que sucede cuando lo compartes, es que le estás mostrando, recordando a esa persona, a ese ser humano, que además, todo ser humano, como estamos hechos de lo mismo, como tenemos la misma sabiduría, como tenemos, funcionamos de la misma manera, eso es más que suficiente para ese otro o muchos seres humanos, ese otro ser humano o muchos otros seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en esa medida, yo voy a compartir eso. Al principio probablemente no tenga ni claridad de expresar bien, de expresar bien, no, de expresar siquiera, lo que sea mente, lo que sea pensamiento, lo que sea conciencia, pero si yo cuento esa historia de lo que estoy viendo, y me quedo ahí, no me voy a conceptualizarlo, no me voy a teorizarlo, no me voy a inventarme cosas alrededor, sino ahí, y ahí a explorar, y ahí a volver a qué es universal de eso, es decir, qué de esto aplica para todo el mundo todo el tiempo, que eso es lo que te va a llevar a la definición simple de los principios. Si dices, mira, esto es lo que yo me pude dar cuenta, cuando tú lo exploras, eventualmente vas a ver un poquito más, un poquito más, pero desde el principio eso es más que suficiente, para contarle a alguien, como siempre lo he dicho, esto, tú sabes que vas en buen camino cuando se siente, se siente de la misma forma, tan sencilla y tan simple como contarle a alguien, oye, ¿sabes qué? Imagínate que fui a este restaurante, ¿te has dado cuenta el que queda en la esquina de no sé qué con no sé qué? Sí, mira que fui a ese restaurante y me tomé, pedí este jugo y tú no te imaginas, le hicieron con esto y esto y esto, qué delicia de jugo. Si el compartir tu entendimiento, si el hablar con alguien que está interesado en contratarte, si el hablar con alguien que está interesado en coaching, si el hablar con alguien que está en problemas, se siente más difícil, más complicado que eso que acabo de ejemplificar, ya es un buen tema para decir, oye, estoy totalmente en la parte conceptual y compartiendo un pocotón de ideas. Entonces ese va a ser simplemente el primer paso, contar eso, como si tú hubieras ido a tomarte un jugo delicioso en tal lado. Y eso es tan poderoso porque lo has vivido, porque estuviste ahí, porque sabes de lo que estás hablando. Así sea, un pedacito de qué es lo que te ha tocado en la vida. Porque, ¿qué va a pasar? Y esto es algo que es bien interesante y que me he dado cuenta yo y es, si tú empiezas a hacer ese inventario de lo que verdaderamente ha tocado, sin juzgarlo, sin decir, ay, es que tener esperanza no es suficiente. No, es que fíjate lo impactante que puede ser algo tan sencillo como tener esperanza. Y tú empiezas a reflexionar, no a analizar, no a juzgarlo, sino a reflexionar. Ok, si yo lo que he sentido en este entendimiento es más esperanza. ¿De qué sirve eso? ¿De qué me ha servido eso? De que cuando uno tiene esperanza la vida no se siente tan pesada. De que uno siente más energía para hacer las cosas. De que uno ve más opciones. De que uno no está tan apegado a su historia, porque cuando está apegado a su historia uno no siente esa esperanza. Entonces, cuando uno no está apegado a su historia, ¿qué pasa? Puede explorar más curiosamente. ¿Y qué pasa cuando uno explora más curiosamente? Se da cuenta de otras oportunidades. Y cuando se da cuenta de otras oportunidades, su mundo se abrió. Y tiene oportunidades para, o tomando esas oportunidades, se abren mejores resultados, o mejora esto, lo que sea. Ahora, fíjate que es un proceso de reflexión y de exploración sin juicios. Es que cuando lo empezamos a buscar y decir esto no es suficiente, ¿y esto qué va a pasar? ¿Y si alguien me dice esto? ¿Y si alguien me rebate esto? ¿Y si alguien me discute? Ahí ya, ahí ya matamos el proceso. Pero si yo lo tengo abierto, curiosamente, literalmente explorándolo curiosamente, empiezan a fluir cosas. Y ahí es cuando digo, oye, todo esto que acabo de mencionar, ¿es esto útil para otro ser humano? Claro que sí. Claro que sí. Si ha sido útil para ti, créeme, va a haber gente afuera y alrededor tuyo para el cual esto va a ser útil. Porque a veces empezamos, no, que esta persona que está perdida en la drogadicción, eso no va a ser suficiente. O esta persona que lo tiene todo en la vida y es un super ejecutivo de detalle global, esto no va a ser suficiente. O para esta persona que no, esto no va a ser suficiente. Y ahí empezamos a perdernos. Porque ahí estamos asumiendo que lo externo, que lo de la forma y demás, es lo realmente importante, poderoso en un ser humano. Eso que nosotros hacia donde nos dirigimos con nuestra exploración, eso es lo verdaderamente poderoso de un ser humano y por eso tiene el potencial de ayudar, de transformar, de contribuir a cualquier ser humano. Y eso es lo que varios de ustedes me han escuchado, en especial en los últimos eventos, es que desde que yo esté trabajando con otro ser humano, con este entendimiento, con lo poco o mucho que hayamos visto, tenemos la capacidad de ayudarles. Y por eso es que es algo que se puede ver tan sencillo, es porque va a lo esencial, a lo esencial, a lo básico y por ende fundamental de una persona. ¿De acuerdo? Entonces cuando empezamos a mirar, bueno, y todo esto que yo he visto y todos los hijitos de lo que he visto, ¿es útil para otra persona? ¿Cómo es útil para otra persona? ¿Es útil porque esto les permite esto? ¿Es útil porque les va a ayudar con esto? ¿Es útil? Y con base en eso, con esas reflexiones, es que yo puedo con toda tranquilidad hablar con otra persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo lo que he visto es esto, lo que me estoy dedicando es a esto, ¿tú cómo ves esto? Y además es una conversación que va en doble vía. Es que desde que yo involucre la curiosidad por el otro, de interesarme y de explorar para esa persona qué es importante, qué es lo que lo, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que le estaba molestando? ¿Lo que lo está agobiando en este momento? ¿Qué experiencia de vida quiere? Ahí empieza un diálogo y el diálogo se tiene que sentir de la misma forma como si yo te dijera, oye, ¿es que a ti te gustan los jugos? Sí, pues imagínate que esta es la forma de llegar. No, pero es que yo no sé cómo llegar. Pues mira, yo lo que he hecho es que he tomado esta vía, me he volteado por acá y ahí uno llega y pide un jugo de esto y tal. Si no se siente así, y muchas veces no se va a sentir así, para mí personalmente muchas veces aún no se siente así, yo digo, Karen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A qué le estás dando importancia? Espérate, volvamos a que la conversación sea a esta exploración de lo universal en nosotros mismos. Y eso de lo universal empieza desde algo mínimo. Por eso yo les decía y les insisto, desde que ustedes empiecen a ver algo y generalmente eso ocurre en el módulo 2, salgan a compartirlo con el vecino, con el gato, con el perro, sin preocuparse en cómo suena, sin preocuparse en lo súper profesional o lo súper guau que suena, compártanlo como si uno estuviera diciendo mira, fui a la esquina a tomarme un jugo. Es que esto no requiere de nada más. Y esa parte fundamental en el ser humano, ese espacio esencial, poderoso y común en todos los seres humanos, resuena cuando tú compartes desde la exploración de ese espacio que también está en ti. ¿De acuerdo? Y esto es un tema de entre más lo compartes, obviamente más se va expandiendo en ti el entendimiento, pero adicionalmente entre más compartes, más eso se empieza a devolver a ti en diferentes formas. En que entonces alguien con lo que compartí esto habló con otra persona y esta otra persona le interesó y entonces me está hablando de esto. Ahora, ¿cuándo esto vaya a empezar a dar beneficios económicos y demás? Siempre mira en la dirección de lo que es relevante para ti y en cómo esto va a empezar a dar frutos por sí solo. No necesariamente cuando uno lo quiere, lo necesita, ya lo necesita, pero es que es imposible que después de sembrar un terreno es imposible que alguna de esas semillas no empiecen a dar fruto. Esa es mi versión de los hechos con respecto a este tema. Hola, qué. ¡Gracias! Gracias por ver el video.